Cocina saludable, idiomas, finanzas personales e incluso ejercicio físico para personas mayores. El Espacio Nuevo Tiempo en la capital de Uruguay ofrece varias clases gratuitas para aquellos que buscan mejorar sus habilidades y estar saludables. Elena DeWight decía que en ciudades grandes hay ciertas personas que no pueden ser alcanzadas por el evangelismo tradicional en iglesias. Por esto defendía la creación de centros solísticos con objetivo de conectar la iglesia a las necesidades de cada región. Y es justamente lo que tiene hecho la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Montevideo, capital de Uruguay. Por ahora tenemos uno que es en el barrio Cordón y lo que tenemos son distintas clases, distintos cursos de interés de las personas. Tenemos de clase de idiomas, tenemos idiomas también para niños, tenemos cursos de nutrición para niños, tenemos también un taller que es muy divertido que es para abuelos, que es más una parte social, donde también practicamos la motricidad, la memoria y demás. Tenemos también hacia la salud mental, hemos tenido talleres de prevención de suicidio, del cuidado también de la salud mental con un curso muy lindo que se llama Tu mente importa. Entonces aprovechamos también fechas especiales en que la gente está más predispuesta a hablar sobre esos temas y también sacamos algún curso breve pero que le pueda hacer de interés a las personas. El pastor Juan David Mejía, responsable por las actividades del Espacio Nuevo Tiempo en el centro de Montevideo, confirma el éxito del centro de influencia. La mayoría de gente que viene a los cursos, ninguno es Adventista, así que los que son Adventistas nada más son los que le brindan el curso, pero las demás personas no. Mía, más o menos, de las personas acá, pero no tanto a las personas adultas en su parte física, ¿no? Entonces eso ha abierto las puertas que vengan bastante gente adulta a poder compartir. A veces ha estado 12, 15 personas. Luis Alonso es frecuentador de una de las clases del Espacio Nuevo Tiempo de Cordón y afirma que todo es muy disfrutable y que tiene ganas de quedarse más tiempo en el espacio. Sí, es muy disfrutable, además nos sentimos muy bien y siempre queremos estar más de una hora, pero lógicamente a veces no se puede. Compartimos lo que puede traer cada uno, lo que nos hace Romina y lo que hace Will, ¿viste? Sí, a mí me parece bien, lógicamente, todo lo que nos han tratado, digamos, de culturalizar en ese sentido, todo nos parece bien. Los juegos, inclusive, son participativos, participamos todos y por algo siempre nos queremos quedar más. Los mayores cursos que nosotros tenemos son para adultos, justamente, y algunos en específico para ancianos o para abuelos, que también son personas que por ahí se sienten solas, por ahí ya criaron a su familia, los hijos están lejos, tienen sus cosas, y muchas veces ellos dicen, bueno, si yo no vengo cada semana acá, no sé, siento que me falta algo. Entonces realmente vemos que es un curso que es muy lindo y son instancias que ayudan también para que la gente se sienta querida y acompañada, que es también lo que Jesús hacía. Gracias.